¡Hola! Nosotras somos... ¡Aguanitas! Pusimos así porque tomamos elementos del trip hop, la psicodelia, un hip hop y el funk y el rock, toda la fuerza de nuestras canciones. Este premio es súper bueno para las bandas que estamos comenzando porque es muy difícil para nosotros tener dinero, para poder tener cosas de calidad para nuestra sala, porque igual mientras más calidad nosotros tenemos, nos podemos escuchar mejor y podemos avanzar y evolucionar nuestro show para ser cada vez mejor y ser una de las bandas grandes de este país. El concepto que trabajamos en la foto fue igual un poco improvisado porque como que se iba todo muy rápido y fue una idea loca que se nos ocurrió, pero está basado como en el blanco y negro, en el op art y en mezclar este concepto como de lo óptico y vestirnos a cuadros, vestirnos a rayas y no tanto posar como una típica banda, sino que involucrarnos más con los instrumentos, dárnos vueltas, colocarnos cables en el cuello, como un cuadro más que una foto normal. También queremos poner énfasis en que es bueno que se hagan estos premios y ocurran estos espacios porque la música chilena necesita y los jóvenes necesitamos, los músicos necesitamos apoyo, necesitamos que las empresas también apoyen lo que hacemos y así aportar a este país que necesita la música, necesita corazón, necesita buena onda.